Buenas, quería saludar a todos los socios del club, espero que estén muy bien. Quería recomendarles que se bajen la aplicación de HBGO y mi serie a recomendar es La Unidad y obviamente una vieja conocida que es Juego de Tronos, Game of Thrones, se la recomiendo a todos. Les mando un abrazo y cuídense.